Tres familias hacen chichas, no hacen chicha poquito, una tinajita no, esos son canoas grandes así, unos buches que ellos hacen así, pero así de grande, llenas de buches de chicha, porque el otro vecino, ya se unen ellos también tres vecinos para traer pescado o carne, ellos se reúnen toda esa carne, y entonces este, el que va a recibir a ellos, él hace chicha, cazabe, fariña, chicha más que todo, y entonces el señor ya viene con ese, con ese carne o pescado, venir a hacer danbucurí, entonces ellos alistan toda la maloca, y cómo lo va a recibir ese señor como dueño de la casa, ella es como mayordomo, tiene que ser uno nomás, el primero que dosó a la hija para allá y para acá, entonces ese es el mayordomo en la maloca, estos son ya, que ya conviven porque ellos también ya fueron los segundos, y los terceros, entonces ellos llegaban, entonces ellos hacían danbucurí, pero con lo que hablamos es yuruparí, ahí es que ellos dividen las mujeres y los hombres, y después de eso, hay, según los indígenas dicen que nosotros las mujeres no podemos ver esa danza que hace yuruparí de oro, y entonces, de oro dicen hoy en día los blancos, y entonces aquí, aquí, nunca permitieron eso, por eso mismo hoy en día aquí hacen es danbucurí, hablan de danbucurí, en ese tiempo no, eso era muy prohibido eso, muy prohibido, los indígenas no dejaban a ver a nadie, ni a las mujeres, ni las más viejitas, y hay dos cosas, yuruparí y yuico, dicen ellos, una mujer también, hay una mujer y un hombre, pero uno no sabe porque ellos dicen, sino solamente eso, porque hasta ahora ningún indígena dice la verdad y ya se ha muerto, mi papá ya se murió, nunca nos contó la verdad de ese personaje, de esa señora, eso era muy reservado, que ellos mismos decían y uno, hoy en día pues, ellos ya hacen otra cosa con esas cosas, bueno y entonces ellos, este señor que viene haciendo danbucurí, él tenía que traer su instrumento, eso era de de guarumo, ellos bailaban con plumaje, todo eso, y este del dueño de la casa también lo mismo, entonces ya se unía, todos los indígenas de allá, entonces bailaba, y las mujeres, las muchachas, el carrizo, esa era la felicidad de ellos, ellos eran muy contentos haciendo esas fiestas, esa era fiesta para ellos era mejor dicho, para ellos era una belleza, yo alcancé a conocer eso, por eso yo a veces pienso eso, esa cultura lo acabaron fue la gente que llegaron, entonces hasta ahí. Chau. 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 Gracias por ver el video.